Yo ingresé a Roche en 1990, hace 28 años, y empecé en la división diagnóstica. Toda la parte comercial era nueva para mí, aprendí bastante, fue muy interesante, estaba entrando en la tecnología, pero teníamos un cambio de generación porque había gente que llevaba mucho tiempo trabajando allí y tuve la oportunidad de que me dijeran que si quería cambiarme a la parte de pharma. Pues realmente para mí era desconocido, no había tenido experiencia en visita médica, no conocía sobre la visita médica, pero me parecía que era un reto interesante. Internamente tenía la mayoría de mis compañeros, o la gran mayoría de mis compañeros eran hombres, solo había una mujer, y pues yo fui la segunda mujer en Bogotá. Y afuera también era un poco hostil el proceso porque los médicos tampoco estaban acostumbrados a que hubiera mujeres en visita, y teníamos que visitar farmacias, y qué decirte de lo que eran los dependientes de farmacia y el trabajo con ellos también que había que hacerse. Nos decían que realmente ese era un trabajo para hombres, que el papel de la mujer debería estar en la casa, y cosas por el estilo que lo que hacían era que nos hacían incomodar durante todo el tiempo y fue difícil demostrar mucho que éramos muy profesionales y muy buenas en lo que hacíamos. Hoy en día la situación es completamente distinta, el 67% en esta filial son mujeres, hay un colegaje y hay un conocimiento realmente de apertura entre todos, lo que hacemos es trabajar, lo que se hace es trabajar en Cineria, se trabaja por nuestros objetivos y se trabaja de manera conjunta. Entonces ese concepto de que hubiera barreras o que hubieran esos reparos que hubo en el pasado por género, pues ya ni se presentan ni por género, ni por sexo, ni por discriminación racial o referencia sexual. Aquí realmente todos valemos como personas. Me siento muy orgullosa del valor que tiene la mujer dentro de la compañía, dentro de Roche. Soy miembro del comité ejecutivo de la compañía, el 50% de las personas que estamos allí somos mujeres y eso me da un motivo de satisfacción muy grande. En muchas compañías del sector y de otros sectores, el cargo de dirección comercial está muchas veces en cabeza de hombres y aquí pues tengo la fortuna de estar en este cargo. Me siento muy orgullosa por este logro como mujer, como profesional y también por haber tomado la decisión en su momento de continuar en la compañía que brinda tantas oportunidades para las personas.